nada tengo ganas de matar, de matar al Shurma F y quitarle las cosas carajas esto esta guapo eh, esta guapo esto en Raúl, esta guapo esto eh Shurma, tampoco es tan difícil metarlo eh, peor es Erkilla ¿no? Erkilla no vea piche, Erkilla se va por ti es que entre cascos se le cojo o la dispara, o la dispara las piernas o no pasa nada Erkilla estamos arriba Kike, Erkira no tío, por favor venga Erkira un atajo eso Kike, que ya sabemos el camino si hemos salido los primeros es que no tiene que ver nadie ahora detrás de nosotros, ni delante si intenta ir rápido, por aquí, ya después habrá que ir andando si usamos algo cojones que guapo, parece que tengo un sarto tío, que bueno ya comé yo estoy 75, 75 tío yo 94, 92 estamos bien, estamos bien ¿Quién llevan a dos quince, tío? Dos, tío Pues todo por aquí dentro, regular, ¿quí qué? Aquí en el espacio están cerrados automáticos, tío Rau, está pa'lante, el dedo Sí, ahí he extraído yo Tenemos que salir por ahí, ahí está Sí, yo he extraído ahí, cojones Pero sé que le dimos un interruptor y estrelló, ¿eh? Con todas las cosas de los raiders Qué bueno, pollita Está bien, cojones, hace unos cajas ahí Entre los cascos y eso, saca dinero, tío Me hace falta, tío, joder Sí, me hace falta, bueno, ahora estoy bien, pero que... El refugio, no te da cuenta, se lleva un pico que te caga A ver si encontré un grupo higiénico y todo ese rollo, tío, que está ahí aparte Bueno, aquí llega el momento crítico Todavía aquí no hay nadie No te creas, ¿eh? Puede ver un escadezo ahí abajo Aquí ¡Eh! ¡Ostras! Ya no, ahí está, ya lo han matado Tiro piña, ¿eh? ¡Ostras! 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 Parece que uno ha caído, ¿eh? ¡No estoy seguro! ¡Ostras! Mira que ha caído, ¿loco? Pues estás peleando con otro, ¿eh? ¡Atento! Me da a mí que es un o чем que no caiga fuego Ojo, ojo ahi no vivo, ahi no vivo otra vida que que que? si lo veo, lo veo asustan voy a poner, yo no se tiene poco nivel si no vamos equipao tengo la pierna tocadita aca hay el otro de mi? yo voy a poner a muerte en ostia han caído los dos loco me he cargado los dos a tomar por culo Kike, Kike paca la que esta enfrente del cuarto baño esta vez la que esta enfrente del cuarto baño mp7 loco cuarto baño esta de aqui vale cojones ahi esta asartao me asartao lo te da al otro que he matao si donde esta de hoy me he perdido que yo a andar, no tiene el combate que es hay para el Kike la otra puerta, la otra puerta hay esta mata, mata la otra que he ataca yo tambi No sé qué arma es la que tienen, un M-37. ¡Hostia, M4, tío! ¡Vamos! Tengo otro playe. Me llevo la mira. Vale, cuando quiera y nos vamos, ¿eh? Hay que dar interruptor, ¿eh? Voy a dar interruptor. Ah, está todo ya, está todo ya. Podemos traer ya, ¿eh? ¿Usted ya viene entre los dos sitios? Sí, yo ya le había hecho a ver qué tiene que traer. ¡Vámonos, tío! No tengo un par camino. Está asfixiado, ¿eh? No, claro. Como que llevo 42 kilos. No veo nada, carajo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a estar ligeros, ¿eh? Que no cuida tanta gente por el escalatorio. No sé qué munición lleva. ¡Vamos! 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 Jaja... ¡Vamos! 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 Unos luchas, armas, cinturón, lo pequeño. ¡Vamos! ¡Vamos! Espíritu...